Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Tania Jaquín y les doy la bienvenida a un video nuevo. Quiero aprovechar para agradecerles todo el apoyo que me han brindado a través de redes sociales y a través también del canal de YouTube. Muchísimas gracias por el apoyo de verdad y les estaré compartiendo contenido nuevo todas las semanas, así que estén muy pendientes. Para hoy tengo una receta súper fácil que pueden acompañar con cualquier tipo de comida o colocarla como una picada, como una entrada y estamos hablando de los patacones o tostones, así que vamos a ver cuáles son los ingredientes. Bueno, ya teniendo el ingrediente listo, lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestros plátanos. Yo voy a utilizar dos plátanos porque me gusta muchísimo el patacón o tostón, como lo quieran llamar, así que aprovecho para hacer cantidad y si me queda para la cena o para más tarde, yo lo utilizo, eso jamás se va a perder. Como ves, lo que yo hago es colocar una raya en cada lado para que al momento de tener que quitar la cáscara sea más fácil. La cáscara se la puede quitar con el cuchillo o directamente con la mano. La verdad, yo me siento mucho más cómoda quitándola con la mano y queda bien. Así que ahora vamos con el segundo plátano. Para esto yo puse a precalentar, bueno, no lo puse a precalentar, vamos a encenderlo. Estoy precalentando 150 mililitros de aceite. Tenemos aquí entonces los dos plátanos, pueden medir con sus dedos unas dos o tres dedos. Yo voy a preferir hacerlo a tres dedos aproximadamente. Y listo, ya tenemos nuestro plátano cortado. Y este aceite calienta súper rápido porque yo prefiero freír en olla. No me gusta mucho que la cocina se ensucie, así que siempre utilizo este tipo de ollitas para freír cosas. Bueno, ya tenemos el aceite caliente, así que vamos a colocar los pedazos de plátano que tenemos fritos. Tengan cuidado de no quemarse. Y esto vamos a dejar que se dore un poquito, no mucho, porque la idea no es que esté completamente cocinado. Y vamos a ver si todavía me queda espacio. Si querés lo puedes hacer en otro tipo de olla, cazuela, pero por mi gusto y porque prefiero que la cocina no se llene de aceite, utilizo este tipo de recipientes. Así que vamos a esperar a que doren de ese lado para poder darle cuenta. Y bueno, ya podemos ir revisando nuestros plátanos porque te dije que el aceite ya lo tenía precalentado, entonces esto es bastante rápido. Y le vamos dando vueltas para que se cocine parejito en todas partes. Esta parte igual, tengan cuidado de no quemarse. Yo utilizo estas pinzas que me solucionan bastante la vida. Y el aceite sí se siente bien caliente. Así que repitan este paso de darle vuelta a todos sus plátanos y regresamos. Somos muy sorteros en esta parte del mundo de contar con estos deliciosos patacones o tostones. Porque, por ejemplo, en España no hay patacones o no conocen lo que son los patacones y tostones. Cuando viajan a países latinoamericanos es que prueban este sabor y ya lo empiezan a replicar allá en España. Pero he conocido personas españolas que me dijeron que aquí conocieron, por ejemplo, en Panamá que las he conocido, que aquí conocieron el cielo porque allá no habían tenido la oportunidad de probar los patacones. Así que somos unos afortunados de la vida. Y listo, ya podemos retirarlos de la cazuela y colocarlos en un lugar plano. Y bueno, la forma que yo utilizo para aplastarlas es bien sencilla. Ustedes busquen un trapito limpio para la cocina y le pueden poner una bolsita plástica para que no quede pegado nada en el trapo. Toman su pedazo de plátano, cierran el trapito y con el mismo puño lo aplastan. Ustedes van a sentir la textura si necesitan que se aplaste más. Y voilà, aquí tenemos nuestro primer patacón o tostón que a mí me gusta que quede bastante aplastado porque me gusta que esté crujiente. Y repetimos este paso con todos nuestros plátanos. Y bueno, entonces empezamos a echar los patacones. Como mi aceite nunca dejó de estar caliente, entonces va a ser bastante rápido. Yo sigo utilizando el mismo aceite donde preparé los pedazos que ya teníamos cortados anteriormente. Así que ese aceite todavía lo pueden utilizar. Y como el plátano ya estaba prefrito, por decirlo de alguna forma, entonces esto es bastante rápido y hay que estar pendiente. Además que yo estoy utilizando la llama de media a alta. Y listo, ya tenemos el resultado final de nuestros patacones o tostones. Espero que te haya gustado muchísimo la receta. Y le dejes en la cajita de comentarios o en las redes sociales que otras recetas te gustaría que hiciera en nuestros videos. Así que nos vemos en la próxima y buen provecho. ¡Gracias! Y ya está listo.